diferentes tonos azules en el mar y paisajes que parecieran haber surgido de un pintor es lo que ofrece el cielo banco de arena que logró su nombre gracias a las estrellas de mar que gustan descansar en este sitio a 800 metros de las costas de cozumel sólo se puede acceder por barco a este mágico lugar una mancha azul turquesa sobresale del azul profundo del mar pero también pueden observarse brochazos de celestes en las aguas cristalinas de la isla el área protegida por instituciones medioambientales nacionales y extranjeras es un ejemplo a nivel nacional como una de las más exitosas en el manejo del impacto ambiental la intención es crear una cultura de conservación y que los turistas ayuden a mantener el ecosistema sin interferir con los hábitats y con una responsable visita a las zonas protegidas con información de fabiola estrada pineda enviada notimex